Hoy me quiero dirigir a ti, a ti que estás cansado de los mismos políticos, porque los mismos políticos van a ser lo mismo y vamos a tener dentro de seis años los mismos resultados de los que ahorita nos quejamos. Aquí tenemos exalcaldes, senadores, exdiputados, exfuncionarios públicos y no han dado nada. En 2009 decliné por Ernesto Gándara e hicimos un compromiso, que si yo declinaba en la interna del PRI, yo sería candidato a senador en el 2012. No cumpliste, Ernesto. ¿Cómo no le vas a cumplir a los sonorenses? Hoy quiero abrir el debate señalando el acto de corrupción más grande en la historia de Sonora que fue cometido durante tu administración municipal. Ernesto Borrego Gándara, tú autorizaste la licencia de uso del suelo y de funcionamiento para la guardería ABC de Hermosillo. Tú eres el único responsable de la tragedia. No tuviste el valor de negarle la licencia a los funcionarios de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado para operar la guardería ABC en el almacén rentado por el mismo Gobierno del Estado. No tuviste el valor de aceptar tu responsabilidad como no lo tienes ahora. Deberías de estar pidiendo perdón en lugar de pedir el voto por la alianza perversa que representas. Y a esta situación a la que hemos llegado es por el descuido de los gobiernos del PAN y del PRI que ahora se han aliado, que te quieren vender, que su intención es la de servir a Sonora. Pero no te confundas, se ha juntado lo peor de ambos partidos. Tan es así que hoy el candidato tiene que negar que representa a alguno de ellos para pedir el voto. Los datos que estás compartiendo significan que en estos seis años no se ha hecho absolutamente nada. Y esa es la gente que quieren que nos siga gobernando. A los que no les duele que un niño esté trabajando, a los que no les molesta que no tengan acceso a la salud o a la educación, tenemos que cambiar. No debemos de votar por esa alianza perversa. Pregunta al candidato Alfonso Durazo, ya que habla del concepto neoliberal. ¿De qué han servido los programas sociales si la pobreza del país aumentó 10 millones de nuevos pobres, según datos oficiales del CONEVAL? Y por cierto también, ¿dónde están? Las mujeres sonorenses quieren saber qué se hicieron con el dinero de los albergues para mujeres víctimas de violencia que desaparecieron. Voy a contestar al candidato Gándara cuando él le responda al candidato Zatarain los cuestionamientos que le hizo sobre la guardería ABC. Hablando de preguntas, yo me pregunto dónde estaba el gobierno del Estado y dónde estabas tú como senador, Ernesto, cuando se dio el problema de los haitianos en Nogales. Los dejaron solos y yo era el presidente municipal. Y no haber sido por el apoyo de organismos de la sociedad civil, nadie los atiende. A veces no se requiere de violencia para vulnerar los derechos de la gente. A veces se requiere simplemente de la actitud de un gobierno que abandona ya no sólo a los migrantes, sino que también abandona a su gente. Necesitamos luchar contra el centralismo que evidentemente se está dando en este país. Necesitamos hacer a un lado todo tipo de sumisión gubernamental y de los políticos incongruentes que se la pasan atacando, denostando, descalificando, inventando. Por eso, estos ataques que me han hecho alguien que los mandó y que, por cierto, le vi mucho interés en que contestara, no se los tengo que contestar. Tengo la frente en alto, lo veo de frente siempre a mis hijas, a mi esposa. He vivido en Hermosillo toda la vida, ando en la calle. Los que no han estado aquí seguramente no se explican. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente no conocen a Sonora. Y prefieren, eso sí, mandar a sus patiños a cuestionar, a golpear y a descalificar. Necesitamos gobiernos serios y servidores públicos también. Me duele en el alma tener a políticos que se sienten ofendidos cuando les hablamos de la realidad. Hablan de que nos mandaron o que somos patiños porque no tienen ni siquiera los pantalones de decir los nombres. Yo sí te digo, Ernesto, la gente no te cree, porque la gente está sufriendo la inseguridad en las calles, porque las mujeres son víctimas de la inequidad, porque los niños padecen hambre y están drogándose, porque los jóvenes tienen problemas de desarrollo y eso no me lo contó nadie. Eso lo conoce cualquier ciudadano común que recorre el Estado. Todo mi reconocimiento a Ricardo Burs y a mucha gente que con él antepone cualquier interés particular al interés de Sonora. Mi reconocimiento y también, por qué no decirlo, a la gente de bien que está preocupada y ocupada por todo lo que está pasando. Pero también estamos en una lucha. Estamos hoy más que nunca de pie y vamos, vamos a ganar con el apoyo de los ciudadanos, con el apoyo de ustedes este 6 de junio por una Sonora ganadora. ¡Va por Sonora! Las calles hierven de ciudadanos deseosos de que las cosas cambien en nuestro Estado. Con el triunfo de nuestro movimiento estaremos construyendo un Sonora para todos y no más para unos cuantos.